Cuba Información El canciller de Cuba, en Naciones Unidas, acusaba a Estados Unidos de cometer flagrantes violaciones de los derechos humanos que preocupan a la comunidad internacional. Es un imperio, decía, responsable de la mayor parte de las guerras que se libran hoy en el planeta y que asesina inocentes. Pero los grandes medios son ciegos a estas y otras denuncias. En agosto de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación porque Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la investigación a la que estaba jurídicamente obligado sobre la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. En sus primeros días en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que incluso estaba estudiando la restauración de métodos de tortura como el waterboarding o ahogamiento simulado y que analizaba la apertura de nuevas cárceles secretas en el extranjero donde, como es sabido, la CIA ha practicado la tortura durante años. En 2016, al menos mil personas murieron en Estados Unidos a manos de funcionarios policiales, con una cantidad desproporcionada de hombres negros. Pero si un capítulo destaca en la filosofía Trump de los derechos humanos es el del trato a las personas migrantes. Prometió deportar a 11 millones en un plazo de 18 meses, cifra que después rebajó a 3 millones. En Estados Unidos hay 2,3 millones de personas en prisión, la mayor población penitenciaria del mundo. De ellas, casi 50 mil están condenadas a cadena perpetua. 80 mil están en aislamiento total. Mientras, las dos empresas más importantes del negocio de prisiones, CoreCivics y GeoGroup, ya han duplicado su cotización en bolsa desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Seguimos leyendo lo que no nos dice la gran prensa internacional?